¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace a continuación en la descripción. La relación de Albert Rivera y Malú podría ser una tapadera de otra relación que implica a uno de los dos. Todavía se está recuperando la gente de la noticia del supuesto romance entre Albert Rivera y Malú pero lo cierto es que no dejan de surgir nuevas informaciones que no van a dejar a nadie indiferente. Ya se han pronunciado al respecto tanto el padre de la cantante como la madre, y lo han hecho de muy buenas maneras teniendo palabras de cariño hacia el líder de Ciudadanos. Sin embargo, ahora surge una nueva información que, de ser verdad, darían comienzo una serie de especulaciones que no pararían hasta llegar a una conclusión. María Patiño aseguraba en Sálvame tener un bombazo y, efectivamente, así fue. La colaboradora comenzó a relatar cómo habían sucedido los hechos en torno a la supuesta relación de Albert Rivera y Malú, hasta el momento no hemos recibido ninguna confirmación por parte de la pareja ni ningún desmentido. María Patiño continuaba, A pesar de ser conocedora de cómo se ejecuta este reportaje tengo que hacer público que me ha llegado una información de determinados círculos periodísticos en los que se plantea que detrás de esta relación sin confirmarse está tapando una relación que afecta a uno de los dos. De ser verdad esto que estoy diciendo no sé si se podrá deslumbrar cuál es la verdadera tapadera y a cuál de los dos afecta pero a partir de este momento igual Albert Rivera o Malú decidan dar un paso hacia delante o para detrás. Sin lugar a dudas esta información desata multitud de preguntas en la cabeza de cualquier persona, tapadera de qué o de quién. ¿Quién de los dos es el que tiene algo que tapar? María Patiño continuaba explicándose. Lo que estoy planteando es una teoría que se maneja en círculos periodísticos del mundo político en los que se habla que detrás de esta pareja que están viendo ustedes podría haber otra relación que afecta a uno de los dos. Los pasos que den serán definitivos para despejar esta teoría que decido exponer y compartir, concluía la colaboradora. Está claro que se trata solo de una teoría, pero si ya de por si la relación era de lo más sorprendente, ahora la cosa se pone muy interesante. Hola, tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información haz clic en el enlace a continuación en la descripción.